¿Quién más? ¿Qué? Conta, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando al Linares de Arras, un juego milita. Miren esto. ¡Qué rápido! Y ahora, a cerrar. ¡No, no! ¡Qué loca! ¡Ay, ya! Perdón. Ay, cansa. Este. Sí, tiene un nuevo color de piso. Ay. Ay, ay, para. Ay, para. No veo. ¡Ey, salí de encima! Y yo tengo que atender.